Con su venia, señor presidente, honorables diputadas y diputados integrantes de esta Cámara, el pasado 16 de octubre, esta soberanía aprobó el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual fue resultado del análisis y valoración de los diputados integrantes en primera instancia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en un proceso abierto, transparente y con una gran disposición al diálogo de todos los grupos parlamentarios, a quienes nuevamente aprovecho para agradecer su valiosa participación, así como a las organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios del propio gobierno federal, así como funcionarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que mediante sus aportaciones enriquecieron los trabajos de la discusión de los temas en materia. De lo anterior, el proyecto de decreto de ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, que aprobó esta soberanía, consideró en su momento incorporar los efectos de diversos eventos económicos internacionales, modificando las variables económicas como el tipo de cambio que se ajustó de 13 a 13, 40 pesos por dólar, el precio del barril que pasó 82, 81 dólares de los Estados Unidos y América, lo que resultó en recursos totales por 4 billones 702 mil 951 millones de pesos, 26 mil 713 millones de pesos más respecto a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, 20 mil 521 millones de pesos más por ingresos petroleros y 18 mil 92 más resultado del incremento de los ingresos tributarios y no tributarios provenientes de medidas de eficiencia recaudatoria y del incremento en aprovechamientos, que son los ingresos que recibe el Estado por funciones de derecho público. También se aprobó una recaudación federal participable por 2 billones 310 mil 415 millones de pesos, mayor en 2 mil 238 millones de pesos respecto a lo que propuso el Ejecutivo en su iniciativa. Asimismo, se estimaba obtener recursos por impuestos por 1.9 billones de pesos, destacando ISR con 1 billón 53 mil millones de pesos, IVA con 703 mil millones de pesos y IEPS en 151 mil 700 millones de pesos. Ahora bien, la minuta que hoy recibe esta Cámara de Diputados por parte de la Cámara de los Senadores, correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, considera modificaciones en diversos rubros, derivado de que la colegisladora determinó necesario ajustar el precio del barril a fin de incorporar la evolución de los mercados internacionales en los días recientes. Lo anterior dio origen a que la tabla de ingresos del artículo primero sea recalculada, generando cambios entre los cuales destacamos los siguientes. La colegisladora consideró, con base en lo establecido en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, actualizar el pronóstico de precio ponderado acumulado del barril del petróleo crudo de exportación para el año 2015, ajustándolo de 81 dólares, como lo habíamos estimado en esta Cámara, a 79 dólares de los Estados Unidos de América por barril, 3 dólares menos respecto a la propuesta original presentada por el Ejecutivo y 2 dólares menos respecto a lo que esta Cámara había aprobado, a efecto de reflejar principalmente el comportamiento reciente del precio internacional de los hidrocarburos. Derivado de lo anterior, los ingresos del Gobierno Federal por impuestos aumentaron 15 mil 166 millones de pesos, pasando de 1 billón 973 mil millones de pesos a 1 billón 978 mil millones de pesos. Ello como consecuencia de que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que se estimaba en una pérdida recaudatoria de menos 9 mil 308 millones de pesos, pasa a una recaudación por 5 mil 857 millones. Debo precisar que esto es así, en razón de que cuando el precio internacional del petróleo disminuye, el valor de las importaciones de gas y petrolíferos también lo hace, reduciendo el diferencial de precios. Asimismo, la Cámara de Senadores adecuó las estimaciones de ingresos para el 2015 con respecto a dicha variable, proyectando obtener ingresos presupuestarios por un total de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos, 8 mil 273 millones menos a lo aprobado en esta soberanía, que es el ajuste que se da a la baja en la Ley de Ingresos. De tal manera que los ingresos del Gobierno Federal pasan de 2 billones 906 mil 192 millones a 2 billones 904 mil 11 millones de pesos, lo que significa una reducción de 2 mil 180 millones de pesos respecto al proyecto que enviamos al Senado. Respecto a los ingresos petroleros, la Cámara de Diputados aprobó una estimación de un billón 219 mil 245 millones de pesos. Sin embargo, derivado de los ajustes realizados por la colegisladora, se esperan recursos por un billón 195 mil 806 millones de pesos, es decir, 23 mil 439 millones de diferencial. Es importante mencionar que derivado de los ajustes mencionados, los ingresos de Pemex por venta de petróleo se reducen en 6 mil 93 millones de pesos, quedando en 439 mil 706 millones de pesos. Como parte de la reducción en el valor de las ventas de Pemex, las transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo también se reducirán en esa misma cantidad, con lo que estarían por un monto estimado de 745 mil millones de pesos. Asimismo, para hacer frente a la reducción de los ingresos por ventas de Pemex, debo mencionar que es necesario ajustar en la misma cantidad el déficit de las empresas productivas del Estado, restándolo del ennaudamiento interno del Gobierno Federal, es decir, un ajuste dentro del mismo techo. No obstante, gracias a que el IEPS a las gasolinas y el diésel se ajusta a la alza, la recaudación federal participable que se destina a las entidades federativas aumentó en 2 mil 503 millones de pesos, quedando en 2 billones 312 mil 918 millones de pesos. En el mismo sentido, y como consecuencia de la nueva estimación de los ingresos de Pemex, la colegisladora ajustó los montos de las transferencias mensuales que la empresa deberá realizar al Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo por concepto de impuestos sobre la renta de los contratos de utilidad compartida, modificando la tabla que contiene el artículo 7 del proyecto a fin de que, a valor analizado, Pemex transfiera al fondo un monto de 424 mil 121 millones de pesos, lo que es menor en 10 mil 736 millones de pesos a lo anteriormente aprobado. Asimismo, hay que destacar que la minuta de la colegisladora coincidió plenamente en los cambios propuestos por la Comisión de Hacienda y Crédito Público en un primer término y aprobados por este Pleno, que fueron avalados por esta Cámara de la iniciativa original en materia de balance fiscal, beneficios fiscales y medidas de simplificación tributaria, destino del IEPS a bebidas saborizadas, actualización de las cuotas del IEPS a gasolina y diésel que se destinan a las entidades federativas, obligación de la Secretaría de Hacienda de informar trimestralmente los costos de recaudación, mayor transparencia en las transferencias de recursos federales de Estados a municipios y la obligación de publicar por parte de Hacienda lo relacionado de manera puntual a ingresos excedentes. Compañeros diputados, como consecuencia de lo anterior, la minuta que hoy se recibe de la Cámara de Senadores propone ajustar los artículos primero en su carátula, así como el sexto párrafo y séptimo, fracción primera del proyecto de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de reflejar la actualización del precio del petróleo antes referidas y los impactos que esto genera. Honorable Asamblea, estas son las modificaciones plasmadas por la minuta que se pone a su consideración y agradezco de antemano el esfuerzo, la colaboración, la participación y las propuestas que todos los señores diputados hicieron a esta ley de ingresos. Muchas gracias.